Esto es Destino Talk. Con una dama, esposa de un amigo, Arianna Brás. ¿Arianna Brás? ¿Quién es esa? Oh, la esposa de mi amigo, Mariano Brás. Yo no conozco a esa persona. Mírala ahí, mírala ahí. ¿Cuál es tu apellido? Ese no es tu problema. Señores, ¿y cómo ustedes pasan el fin de semana? Súper. Lo pasamos genial. Sí. Súper. ¿Qué hicieron tú y Mariano este fin de semana? Ese no es tu problema. Eso no es tu problema. Oye, siempre estás metiéndote en cosas familiar. Mariano, oye, de verdad acabaste de contarte una poquilla. Oye, hoy es lunes y es momento de presentar a... No me gusta el chisme. Dios mío, aún no estoy probando. Oye, espérate. Hoy vengo fresquecita con una lechuga. ¡Ay! Pero con noticias, porque a mí no me gusta el chisme. Un poco caliente. Antes de entrar en materia, pero tú estás como muy cómodo. Me siento re lladura. ¿Pero qué es esto? Divina. Hoy parando una amapola. Estás como la rosa guajalú para abierta. Parece un aguacate de dieta. Oye, oye, así tú siempre tienes hambre cuando viene el estudio. Ay, Dios mío. Sí, claro, porque es Paco que me... Paco, déjame decirte una cosa. Tú sabes que ahí yo estaba en mi casa tranquila y estuve mirando así. Yo dije, yo conozco a Paco hace años. Yo me acuerdo que en 2019, cuando yo llegué aquí, estaba ahí. Paco era conductor de la voz. Y yo en el público, Paco, tú se suenas. ¡Ay! ¡Ay! Claro, y estuve en la voz, USA. La primera vez que se hizo aquí en los Estados Unidos, porque se había hecho en toda Latinoamérica. Y faltaba aquí en Estados Unidos. Y estuve ahí, gracias a Dios, con Luis Fonsi, Carlos Vive, Huisin. Luz, Luz. Alejandra Guzmán. Bueno, miren, en ese tiempo yo tenía el cuello más flaquito. Estaba un poquito más flaquito. Se podía hacer un chupón bien en el cuello. La cuarentena. No le digas eso. Yo me comí como 20. Paco. Yo me comí como 20 sacos de arroz en la cuarentena, trancado. Es para eso. Es para eso, es para que me diga más flaquito de corral. Ahora no se le pasa un cuello en el cuello. No se le pasa un chupón. No se le pasa un chupón. El chupón es que se le da la gana porque no tiene cuello. Bueno, bueno, vamos a empezar, que esto está caliente. Esto está caliente. Vi la semana pasada, el jueves exactamente, los días. Vino el chocolate saliendo de la casa. No, el jueves no. ¿Qué día fue el domingo? El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Ayer. 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 ¿Cómo que el jueves? El domingo. Sí. El jueves lo soltaron. No, el jueves lo soltaron. Sabía que era algo por ahí. Bueno, chocolate salió de la casa. Gracias a Dios, yo lo quiero mucho. Pero vi que vino un poco como que suertecito. Ahora, yo no le creo. Yo no le creo al chocolate. Yo estuve leyendo y dije que él estaba en huelga de hambre. No, chocolate. Usted se estaba jartando. Usted está bien repuesto. ¿Qué es esto, chocolate? Lo vi con más barriga, más fuerte, más grande, más todo. ¿Cuántas horas fue que él duró de huelga de hambre? Yo lo vi como muy maduro. ¿Tú viste tranquilo? Sí, lo vi tranquilo. Sí, él estaba muy tranquilo. Porque estaba en entrevista. Yo conozco a ese muerto oscuro. Este cuadro espiritual, yo lo conozco de atrás. No, fíjate. Me encanta. En verdad, yo lo vi como muy tranquilo, como muy centrado, como muy pensativo. Quizá era por todo el tiempo que duró preso. Ya estaba como reflexionando. Al estar aquí en este maravilloso, hermoso estudio. Se encontró entre cuatro paredes y quizá todavía tenía algunos recuerdos y cosas así. ¿Sabes que fue reciente que salió? No, y usted tuviera una premisa porque fue el primer programa que saliendo vino todo. ¡Oye! ¡Hay mucho aplauso para nosotros! Hay mucha gente enojada por eso. No, no, no. Nadie está enojado porque la gente sabe que el sol sale para todos. Y simplemente cada quien lo que tiene que hacer es un trabajo. Decina, ¿por qué tú eres tan correcto a ver? Sí, a mí. ¿Por qué tú eres tan correcto a ver? A mí me dijo un cubano, a mí me gusta que tú disparas con la verdad. A mí me gusta que tú disparas al pecho. ¡Hombre! Hay gente enojada. Es una pregunta porque tú lo tuviste pegadito a los dos. ¿Quién es más oscuro? ¿Destino o chocolate? Si te ponen a elegir, ¿con qué tú te quedas? ¿Con destino o con chocolate? Con chocolate, que se quede que es chocolate. Bueno, chocolate es un pez de chocolate, bien de chocolate. Choco, papi, felicidades. Aportarse bien, a consensar éxito porque tú tienes talento. ¿Ok? No te me dejes caer más. No le des alimento al chisme ni a la envidia. Oye, te voy a decir, oye, acito, ese sí es un repartero, no como otras. Que dicen que son la voz del reparto. Aquí el único repartero que hace chocolate, porque he visto una en TikTok que dice que es la voz, la cara de repartera. Pero ¿y cómo así? Estoy como Shakira, ciega, sorda y muda. ¿Tú no sabes quién es? No sé, te lo juro. ¿En serio? No sé. Bueno, voy a averiguar. Hablando de reparto, señores. Suena en fanfarria. Vamos a darle un aplauso a nuestro amigo Chocolate. ¿Por qué? Que gracias a Dios, Chocolate saliendo de la cárcel y ya fue mencionado anoche en los Oscars. Paco, ¿quién te dio a ti? Siempre estás atrás del palo, el de lo último. Es verdad. Eso no tiene nada que ver el reparto de chocolate con el reparto. Pero yo vi anoche en los Oscars que dijeron, la mejor actriz de reparto, Ariana de Vos. Ay, Paco, por favor. Y él es el rey de reparto. Ay, Paco, mantén tu latón con tapa. Mantén que la siempre estás en el aire. Estás como Miley, que me dijeron burbuja. No, no, pero... ¿No es del reggaetón que canta chocolate? No, es otro reparto. Deja, Paco, deja, Paco. Bueno, seguimos, seguimos con más noticias porque a mí no me gusta el chisme. Yo estuve... ¿Dónde? Vete, esta talla lleva humo. Estuve el viernes en El Santo y nada más y nada menos. Estaba Yailin, la más viral. ¿Cómo? Rodeada de como 700 security. No, no, mentira. No se le pudo tirar... No me pude tirar una foto con Yailin. Eso es mentira todo. No pude grabarla de lejos. Mira, cuando tú hacías así, hacía Casemina. ¿Y no estaba Noel? No. ¿Y estaba sola ahí con quién? Parece sola. Estaba sola con una amiga, unas amistades que estaban ahí como tres chiquitas más. Sí. Un muchacho que se parecía a Nueco, lleno de... De oro. Coordinaciones. Entonces, había uno con un flash. Un flasheo así de luz. Que tú nada más hacías así para grabar, le hacías así como diciendo, no te vas a atrever. Oye, pero Yailin. Pero yo no puedo... ¿Pero qué es esto? No te has tirado la foto con Yailin. Niño, nadie, nadie. Pero a Yolacito no lo querían dejar ni entrar al santo. Yo, mira, no me quería dejar... Ahora no voy a dejar de hacer una foto con Yolacito. Bárate una foto. Y no lo querían dejar ni entrar al bobo de Yolacito. Ahí me veo, mira. Yo fui con un overall parecido a esto, en gris. Pero en estos cortos me dijeron, aquí no se puede entrar en short. Nada más que los miré. Fui para el carro. Busqué un pantalón negro que tenía, gracias a Dios, me lo puse y pude entrar. Pero entré por gusto. Sí, pero dime una cosa. Entonces, ¿cómo se da ese fenómeno? Yailin, a lo mejor le dio a tu... No, no, no. Quiero salir con mis amigas a tomarme una copita y se fue al santo. Al santo. Pero en el santo sacan a todo el mundo y solamente lo dejan a ellos o había más personas. No, no, no. El santo estaba normal, como discoteca, la obvia, mesas, sabe, todo estaba perfecto. Pero el problema es que... Mira, te voy a ser sincero, es bonita. Sí. Es bonita. Yo pensé, yo dije, está niña con los filtros. No, es bonita de verdad. Es muy bonita. Y mírala, mírala. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero, ¿por qué tú tienes que hacer? Yo decía, pero ve, Damos, que no tienes de odio. Yo era de odio. Yo guachineo cuando me están dando. Dale otro guachineo. Y lo dijo chocolate. Anda. Mira. Ella estaba peleando, pero verdaderamente no dejaron que nadie se tiene la foto. Y yo sentí que no es por ella, que es por Anuel. Porque cuando miré hacia para el lado, estaba un sequío. ¿Se fue un gallo? No, no, no. Cuando miré para el lado, estaba un security, grabando así. Cuando miro, estaba Anuel en la cámara. Yo creo que eso es película. Pero porque tú tienes 50 años y no se te ven las arrugas. Que tú tengas 50 años. Que tú tengas 50 años. Usted y Yailin no rumbiaban ni que juntos. No. Yailin puede ser nieta suya. No, porque yo cada rato estoy en mi país, gracias a Dios, República Dominicana, y tengo la oportunidad de compartir con el Bajo Mundo allí. No, pero tú sabes que ellos últimamente están yendo a muchas discotecas. También la semana pasada o la traspasada, no sé cuándo fue, ellos fueron a Orlando. Ay, eso lo vi. A una discoteca y lanzaron un cuadro espiritual de una canción de quién. De Karol G. Y ellos automáticamente se pararon y se retiraron. Y automáticamente, conseguido, ¿qué hicieron? Atacaron al DJ. Ay, ellos andan buscando al DJ. Como diciendo, si nosotros estamos aquí. Están dando una recompensa. 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 Como diciendo, si estamos aquí, ¿cómo van a poner una canción? Pero imagínate tú esa una discoteca. Ahora, ese DJ es un fresco. No, yo estoy seguro que a lo mejor el DJ no sabía nada. No, pero es que los DJs van con un repertorio, ya van programados. Ay, pero destino, ¿hasta cuándo es lo tuyo destino? O sea, siempre está quedando bien. No, no quedando bien. No me vuelvas a llamar, que cambié mi celular. No, pero es que el DJ quizás ya tenía su programación y ya no puedes romperla. Ese DJ es un fresco, porque si usted... No, no es un fresco. A lo mejor Anuel o los security de Anuel no se dio cuenta. A lo mejor no se dio cuenta tampoco. Exacto, se le salió la música. No escuché que Anuel le está dando una buena recompensa jugosa al que le diga dónde vive el DJ. Pero eso para mí es una bobería. Por supuesto. Si tiene que ver, ya la canción, ya la canción que tiene que ver. Pero si tú sabes que llegó Anuel en la discoteca, hay un revolú. No llegó, ya él estaba en la discoteca. Por eso fue, no llegó. No, él llegó, él llegó. Es para decirte que el DJ sabe que está ahí porque se alma un revolú. Se alma un revolú. ¿Quién es que está ahí, coño? ¿Y qué es lo que pasa? Anuel y Yaili. Y yo no hablo de tirar. No, me vuelvas a llamar. No, porque el DJ sabe que eso iba a crear morbo. Iba a crear morbo. Polémica. Polémica, claro. El DJ estaba en eso. El DJ estaba en eso definitivamente. Pero mira, pero luego te voy a hablar, vuelvo después más tarde. No, dime, dime, dime. No, no, vuelvo más tarde. Porque te voy a hacer, en la misma transacción de otro tema que tú vas a hablar, te voy a hablar de eso. Ah, tú vas a unificar, tú vas a unificar. Pero entonces, esta noticia que está, este chisme, noticia que está ahora mismo por todas las redes sociales sobre el tema del actor Willie Smith. Qué clase. Espérate, que esto sí, dice Damos que qué clase de galleta. Esto sí es serio. Vamos a hablar bien serio. No estuve de acuerdo hasta la parte de la galleta. ¿Por qué razón? Vamos a suponer de que el presentador, estaba como que haciendo continuidad de estudio con el tema de él, porque él es comediante, el presentador. Pero yo, si soy actor reconocido como es Willie Smith, yo espero que el presentador termine y después lo cojo aparte. Y hablamos de hombre a hombre. Te digo, oye, no me gusta esto porque es mi mujer, no juego con esa enfermedad, porque es mi mujer, no estoy de acuerdo. Pero pierde la razón en el momento que va y le mete la galleta. Mi punto de vista. Yo pienso que él debió esperar a la oportunidad que tuvo. Por ejemplo, él ganó mejor actor en una película. Y yo pienso que él debió esperar ese momento de estar en la tarima y ahí contestarle de una forma muy profesional. Y pienso que esa sería la galleta que él tenía que dar. Pero mira, pero mira, mira. Una galleta sin mano. Una galleta sin mano. Disculpa que lo interrumpa. Fíjense bien. Ponlo en cámara lenta, producción, la galleta. No, tú ves. Yo pienso que es falsa. Yo pensé lo mismo. Mira, 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 mira. Mira bien la imagen, mira bien la imagen, mira bien la imagen. Él quita la cara para mí, quita la cara antes de tiempo. Mira, 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 mira la imagen. La vi de repente ahora. Un poquito más grande de nuevo, please. Mira, mira, mira. Vamos a ver, vamos a ver. Tú verás. Lo vi de repente ahora y se ve como que sí es falsa. Yo creo que no es falsa. Mira, pero mira, mira, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. ¿Viste? Esa es una galleta Oski. No, se ve. Yo voy a dar mi punto de vista. Pero bueno, vamos a dar el punto de vista del tema y más luego revisamos. Yo voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Tanto Chris no debió porque esta chica, la esposa de Will Smith, sufre de una enfermedad. Entonces, eso ya cuando tú sufres una enfermedad y alguien se para allí a burlarse, se llama bullying. Entonces, pienso que le faltó respeto con eso. También, Will Smith no debió de pararse y hacer esto de darle esta objetada porque está incitando a la violencia. Yo pienso que dos males no significan el bien en ningún sentido. Muy bien. Entonces, por parte de los dos creo que estuvo mal. Uno insistió a la violencia y otro está insistiendo al bullying. Vamos a ver qué opinas. Bueno, yo creo que estuvo mal de parte de los dos, pero realmente estaba defendiendo a su esposa. Y la cara que puso la esposa en ese momento cuando hizo ese chiste de mal gusto fue desagradable. Entonces, yo creo que como esposo, como marido, no sé, en el lugar, eso obviamente no tiene que haber pasado. Pero pasó, todos hemos tenido un mal día. ¿Me entiendes? Imagínate tú, si te insultan a tu mujer o te, no sé, y encima está pasando por una enfermedad. Porque qué difícil es para una mujer también pasar por esa enfermedad, no tener pelo, es muy difícil. Nadie sabe lo que hay detrás. Entonces, claro, se sintió mal y el tipo cogió y reaccionó y le dio a su perra galleta. Sí, pero creo que no era el momento ni el lugar. Obviamente, no era el momento, pero todos somos humanos. Bueno, yo, mi humilde opinión, la gente tiene que saber primeramente que el tipo que está en el escenario es un comediante. Exacto. Cuando usted está haciendo comedia, el comediante a veces está en su mundo que no tiene límite. A veces no se da cuenta que las personas se van a enojar con lo que para ellos a veces lo están haciendo sin maldad, si no es un simple humor, pero se fue. Pero para eso tú como artista debes saber controlar eso. Espérate, espérate. Entonces el tipo se fue muy lejos porque lo hizo como, fue como muy varias veces. Y vi en una escena como que Will Smith le buscó como para, como para, como para. Ahora. Él le dijo cállate la boca, deja de mencionar de la esposa mía. No está bien, no está bien que se esté burlando de una persona que está enferma. Tampoco está bien que Will Smith haya ido a agredirlo. Ahora, para mí es lo trunco valde. Porque si eres tú. Escúchame, para mí es lo trunco valde. ¿Por qué? Porque yo puedo estar, yo soy un tipo muy pacífico, muy pacífico que yo puedo horas y horas pacífico hablando con gente, tratando de llevar un paz y un arreglo. Pero ya el que me puso la mano a mí, yo no me quedo dado de nadie. No, no, no. El que me puso. Tú eres violento. No, no, no. Oye, al hombre, ni a la mujer, ni a nadie, se la pone la cara. Me da a mí por la cara, ahí mismo se acaban esos premios. Porque nos vamos al bollo. Pero Dao no me quedo, no. Te entiendo. Es que esta gente viene de hoy. Pero a mí me gustó la reacción de él. La reacción de él. De presentación, me gustó esa reacción. Porque eso se llama incitar a la violencia. ¿Y cómo no se le cayó un diente? Porque él parece que tiene como una caja de dientes, mire. Ay, no, pa' que vea uno que vaya. Ahí se acaban los premios. Porque yo, hasta que no le devuelva supecosa, no me quedo. Pero bueno, la pregunta de la semana. ¿Creen que debieron quitarle el premio por la cachetada? No, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Él ganó como mejor actor y esto pasó antes de esta cachetada. La cachetada pasó el día de la celebración de los Oscars, ¿no? En Hollywood. No en Jubilo, donde dice mi amiga Ariadna. No, no, es que la gente está confundiendo una cosa por otra. Él se ganó su premio por su trabajo. Él no se ganó su premio porque le dio una galleta al tipo. Si el premio hubiese sido por la galleta que le dio el tipo, es otra cosa. Yo pienso que debieron entregarle dos premios. Como mejor actor y por la galleta también. No, y muchas personas se sienten identificadas ahora mismo con esa galleta. Porque Anuel mismo subió un post. Por eso te dije que iba a hacer la transacción de uno al otro. Subió un post etiquetando y diciendo, así le voy a hacer el que se meta con Jailín. Sí, sí, por eso te dije que te iba a hacer la transacción. Yo quiero un marido así que me defiende así, vieja. Oye, desde que yo no tengo un marido que me defiende así, Dios mío. Oye, de verdad, de verdad. Anuel dijo eso. Sí, sí, en la historia. Yo pienso que un artista que dice eso está insinuando a la violencia. Ay, no, para nadie. Tu marido es tiempo. A lo mejor fue en Bonche, caballero. La gente para recalcar el tema, lo que está a tendencia. No, y son memes, son memes. Se mete a la tendencia. Esto ha sido viral. Ahora hay mucha gente que están juzgando y diciendo que una carrera tan limpia, impecable, por tantos años, que Will Smith empezó desde muchachito haciendo comedia, que hacía la casa esta, no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces ensuciar su carrera en unos premios tan importantes como los Oscars, de venir e insitar a la violencia, que es lo que se está hablando, y darle un pecozón a Chris aquí. Pero también, mira, yo hago mucha comedia y yo entiendo esa parte, porque cuando tú eres espontáneo, tú haces humor, y él hace un humor que yo lo he hecho, que se llama humor negro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando tú ya te vas a lo personal con una enfermedad. Porque tú puedes relajar con mi físico, con esto, nada, nada pasa. Pero cuando ya tú tienes una enfermedad, un defecto, que es una enfermedad que te está matando, tú no puedes inventar con eso, porque es muy delicado. Bueno, yo siento que solo nos queda esperar a que le hagan una entrevista para ver cómo él responde. ¿Sabes qué eso le pasó acá? Y fíjate que a él le preguntaron que qué él pensaba hacer, y él dijo que no iba a demandar a Gulli Smith, que no, que no iba a poner demanda, que todo se quedó ahí. Que hubiese sido otra persona, aprovecha esa ocasión para demandarlo, porque ahí está la prueba. Entonces no fue falsa, fue calletazo, de verdad. Bueno, yo voy a verificar bien eso. A mí me parece la mujer guapísima. Sí, es muy hermosa. Me parece guapísima, sin pelo y sin nada. Pero imagínese tú, para cada mujer, lo importante que es el pelo. Tú sabes que eso pasó una vez acá en Miami también, destino. Oye, así, te damos aquí. ¿Qué pasó? Eso pasó aquí en Miami. Yo no sé si tú lo llegaste a ver en Cuba, destino por allá por Francia, pero... ¿Para qué te hace que llevas año aquí en Estados Unidos o pago? No, 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 para decirte algo que pasó. Que más me cae pago, niña. Hoy no me hable. No, porque me dijiste que acabaste de llegar hace poco, pero para decirte, el animador de los premios Lo Nuestro aquí era el dominicano multifacético Julio Zavala. Exacto. Él era el animador de los premios Lo Nuestro, lo ponían cada año. Entonces, exactamente lo que hizo este tipo, hizo él aquí. Él se metió, estaba Lili Estefan sentado al frente, él estaba haciendo como un stand-up comedy, entonces se burló de Lili Estefan y hasta ese momento se fue el último año como presentador en los premios. ¿Qué pasó? No se sabe más. No se sabe más. Hablando de esa también, este fin de semana, la semana pasada tuvo caliente, llena de mucho en la farándula. También, ¿no viste la nueva canción de Ari Yankee, donde como que prácticamente le dice a Don Omar, pam, 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 le tiró. Pam, pam, sigo me diciendo cuidaditico. Me retiro, pero soy yo. Me retiro, pero me desquito ahora. Antes de irme, te tiro esto para que sepa quién es el que manda. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el beatbox? Pero eso no se discute. Eso no se discute. Tuvo caliente, tuvo caliente eso. Sí, porque Don Omar como que le dijo viejo en un texto de una canción. ¿Y qué edad tiene Don Omar? Don Omar no le dijo, no le dijo, bueno, es un tema de yodo. Ya, que se quedó así. Prometo que lo voy a debatir bien el próximo lunes. Sí, no se puede. Mira, Alice, antes de. Oye, yo te vi, perdona, perdona que te interrumpa. Yo te vi ayer, el domingo estaba estando la toda. ¿Dónde? Donde tú actuaste. Paco, te tengo algo. Luz, damos, que tú me das a la luz, vieja. Me escribieron por las redes sociales y dicen que quieren que traigas para el próximo lunes un video haciendo el tren de Anitta. ¿En serio? ¿Te quieren ver con tu hermoso cuerpo? ¿A mí? Definido. ¿A mí? Claro. Ay, Dios mío. Es un reto. ¿Tú te atreves? ¿Tú te atreves? ¿Tú te atreves? ¿A mí? ¿A ponerte una licra preta? No, no, no. ¿Yo soy un artista? Ya el destino calificó. Ya el destino calificó, ya. Te toca a ti. Eh, Mike, ¿te acuerdas el regalito que te traje la semana pasada? ¿Cómo te dije? ¿Qué te dijeron? No me hables de la flor silvestre. Que eso no se regala ni a una mosca. Yo te traje otro regalo hoy. ¿Cómo? Déjalo para después. ¿Cómo? Déjalo para después. Lo haces, lo haces. Yo te traje otro regalo. Con tu beso. Espérate, Paco. Dáselo con tu beso. Espérate para después. Ok. Porque me falta decir algo muy importante y no menos importante. Bueno, Sebastián Yatra. Sí. Ay, sí. Cantó su tema nuevo, Dos Oruguitas. ¿Cómo se llama? Dos Oruguitas. ¿En los Oscars? En los Oscars. Estamos hablando de los Oscars. Dos Oruguitas. Dos Oruguitas. Es una canción que él acaba de estrenar y mira lo motivado, llorando. Se sintió, vaya, se sintió un rey más de lo que es él porque verdaderamente esos son unos premios que son los mejores del mundo en la televisión. Entonces, eso para él fue un exitazo más de lo que él tiene con su música, por supuesto. No, lo que pasa es que estos son unos, esto es un evento tan importante de una gran magnitud que tú no te imaginas. Los más grandes. Lo más grande. Entonces, no solamente eso, sino tú como hispano, que lo sacaron así como hormiguita, fueron como tres hispanos solamente invitados, que fue él, Luis Fonsi, Eugenio Derbez y creo que... ¿Y entonces qué pasó? ¿Y alguien más? ¿Qué pasó? Fue mi motivo, fue mi motivo. Él porque cantó, él nunca lo habían, ¿sabes? Lo habían contratado para cantarle en unos premios tan importantes y cantó ese éxito que está ahora, que es reciente, de él. Entonces, él se sintió muy motivado. Terminó, estaba con tembleque, llorando. Bueno, míralo ahí el video. Pero demasiado, ¿no? Bueno, si me pasa a mí, me hago caca. No, no, no. Porque son los Oscars. No, y que cada año, muchas, antes no invitaban ni casi de los hispanos. Antes no invitaban ningún latino. Mira cómo está llorando ahí demasiado. Sí, pero venga, Kai, ¿tú sabes lo que es eso? Cantar en esos premios, muchachos. Muchachos, eso es internacionalmente internacional. Donde están todas las estrellas de Jóvilo. Me parece exagerado. No, no está ni un... Damoki. No. Cuando tú te invitan un día a los premios o los Grammy o a la juventud, ¿cómo te vas a sentir? Claro, eso es una... Qué bajita eres. No, no, para Damoki, eso no es nada, Damoki. ¡Pero bien! ¡Pero bien! Pero Damoki, eso no es nada. ¿Qué más tiene, Ellacito? Ay, cerrar este círculo vicioso. Damoki, ¿tú me puedes explicar cómo fue tu reacción sobre el trancón del flaco en TikTok que te vi, Damoki? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Damoki hace un video que se viralizó reaccionando a un video de un flaquito que se le marcaba el trancón a la larga. Ah, no, ese fue John Zeta. Sí, el rapero, el rapero John Zeta. Tiene medio millón de views ya, ese video. Sí, yo sé. ¿Verdad? Yo pienso que era... En Facebook. ¿Qué es lo que te gustó? ¿El baile, John Zeta o el trancón? ¿Quieres que te diga? Ay, 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 ay. Espérate, espérate, espérate. Que yo tengo mis regalos para... El trancón. Me gustó. No, si te vi así. Pero es que yo me estaba imaginando eso, por eso estaba sufriendo. Ay, por eso pasó este fin de semana en depresión. Oye, pero no es por nada, pero a las mujeres les encantan ese tipo de videos. Se vuelven locas. Bueno, yo no soy mujer y me encanta también. Porque yo soy moderna. Sí, o, yacito, no hay más chimes por esta semana. No, ya, por esta semana se acabó ahora. Se acabó la semana que viene, vengo con cosas más fuertes y Paco con su videíto, Danita. Y aquí les traigo mis regalos. Tú sabes que hay muchas personas... Que no sea una flor silvestre, Paco, por favor, que no estoy para eso este lunes. Que regalan una cosita. Y hoy te traje... Varias cositas. Varias cositas. Una bolsa de chocolate. Esto se llama... No me gusta el chisme. Ahí vas a tener que recoger. Ya lo sabes. Paco. Esto es Destino Talk.